¿Qué va bien? ¿De el otro lado? ¿De el otro lado? ¿No? Ahora sí, con pollo mola. Nos quedan más ordenes. El lomo, aparece ahora. Ha hablado de afuera. Aparte le copiaste la letra al grupo Callejero de la Bata de Raúl. Mirá, esto es la misma. Es Callejero. ¿Qué va a hacer? Bien de ganar. Es parecido. Le copió a la Bata de la Bata de Raúl. Encima se van a correr de un choc. ¿Qué va a hacer? ¿Qué letra va a llegar? Esa letra se llama Callejero. ¿Pero qué estabas pensando? Te tomaste un ácido. Yo estaba pensando. Es que tomaste un ácido antes, decí la verdad. Se llama Callejero la letra. Un ácido no, plutonio. Elemento 115. No, la nueva droga. Fentalil. 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 ¿Qué vamos a pedir otra pizza? ¿La droga de los zombies? La droga de los zombies. La droga de los zombies. Quedan horribles. Quedan dobles. ¿La están pasando mal? ¿El fentanilo? ¿El fentanilo? Si. ¿Y la ketamina? También está de moda. La droga es oscura. Ya estaba hablando de la deep web. No hay como el opio. Los chinos fuman opio hace mil años. La deep web. Y conquistaron el mundo. ¿Viste como de a poco la gente se va volcando? ¿Los libertarios? Los libertarios se van volcando, ¿no? Se van volcando, ¿no? El ministro. Pua, voló, voló. Lo volaron. Lo volaron. Lo volaron, lo volaron. ¿Pero por qué? Porque supuestamente era topo de Cafiero. ¿Topo? ¿Topo? A la mierda. ¿Un topo? Un topo. Un topo de las tases. ¿Ministro de qué? Era un topo de las tases. Era un topo de las tases. Era un topo de las tases. ¿Cayó la infraestructura? Supuestamente era topo de Cafiero y Cafiero está metido en la oposición. ¿En la iglesia? No, Cafiero es el hijo, primero que son peronistas todos ellos, fue jefe de gabinete en principio del gobierno del albergue. Me dijo, ¿te acordás? De Antonio Cafiero, que fue político de los 80, de Perón, de los 60, que fue ministro de motores y de trabajo. Me gustó lo del topo, ¿sabés? ¿Sabés qué me gustó? Los topos son los que están más... La buena, lo que aturviaje, maestro. No, los topos son los agüetes, los sapos, los infiltrados. ¿Los sapos? Los que pasan animales, vejo. Son todos animales. Son todos animales. Son todos animales. Son todos animales. Qué hacke, Lomo. ¿Dónde vas, Lomo? Lomo, estás tequiando. Te van a agarrar el topo, ¿vá? Te van a agarrar los topos acá. Te van a agarrar los topos acá. Te van a comer los bichos. Te van a agarrar los topos. Uh, otro hackecito. La simmetría, Lomo. Se viene el topo, el sapo, se viene el topo. Uh, recovery channel. Claro, para descubrir a los animales. Eso es gratis. Todo es gratis. ¿Dónde? ¿A dónde? Levantate, lomo, levantate. Levantate, lomo. ¿Qué te vas a pegar en el piso? Levantate, Ricardo. Levantate, retardo, ya. Está bailando, bailando en la cornisa. Porque no puedo caminar en el piso. Bailando en la cornisa. ¿A para qué? A Tocono. Sí, a Tocono, a Tocono. Así seguís acá, al piso. Acá lo conversa ahora. No, porque el fin hacke, Rayport y alfilpore. Sí, pero no es horrible. Horrible. Encerrado. Ahí va acá, Lichido. Todo el mundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, a la torre. Me voy allá. Sí, andate, andate, andate. Un lindo hack. Acá hay un mate. Es mate esta, ¿no? Mate en la tropa. Es mate. No hay mate acá. Habría que ver. Está en la última. Está en la última de las cavernas. Lomo. ¿Cómo? Se encuentra la manera de... Sentención mate ficticio. No sé. Qué jugada. Qué jugada vaga. Qué jugada vaga. Yaaah. Y ahora va a poder... Y ahora... Y ahora... Como... Como brota por los poros. Como... Como el sudor, ¿no? Es ahí. Por la glándula. Por la glándula. Por la glándula. Bueno. Bueno. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Buah. Unidad. Obligado. Comisar. Comisar. ¿Dónde está? Los peores doblados. No trabajan podridos. Mirá lo que te quieren hacer. La del 30. O la del 40. Y después acá. Y después ahí. Vamos. Levántese. Y te toca el burro ahora. No puede. No puede. No puede. Por lo menos en la resistencia. Se no fue el lomo. Jugo bien el lomo. Lomo. Muy bien el lomo. Sigue o no sigue? Sigue? Y bueno. Y juega parado. Parado. Y si. Lo que pasa es que ya se está yendo. Veo un pie en la última. Qué pasó? No sé. ¿Qué pasa? No, ya no ve nada. Ni palabra ni cuidado. Jujo acá. No, ya no. Se no fue el lomo. Se no fue el lomo. Así definitivamente. Se no fue el carajo. Muy bien el cracking. Ganando como se debe viejo. Horrible lo que le pasó acá.